Con Bustos, con Domisi, y se vino otra vez Cerrizuela. En el segundo palo está Burruchaga, ojo, el centro de Garnero. Domisi. Gol. Está independiente. Y otra vez el pájaro Domisi. Lo hizo a los 35. Independiente 1. Y está bien, ¿eh? Pocas 0. Nastas Exo Optima. Óptima potencia. Óptimo rendimiento. No es un jugador de gran estatura, pero es un muy buen cabeceador. Domisi ganándole nada menos que a McAllister. Y poniendo la pelota en el segundo palo. Le había ganado el otro día a De Vicente, otro gran cabeceador también, para convertir el gol contra Racing. Aquí lo hace contra Boca. Ahí está el centro de Garnero. Domisi gana y la cruza al segundo palo, poniendo, como decía Mariano, y lo vinimos diciendo durante todo el primer tiempo, la justicia en el partido que tiene que ver con la superioridad de Independiente, si bien no demasiado grande, lo suficiente como para marcar la diferencia. La primera... El conjunto que... ... ... ... ...